¡Suscríbete! Pues tenemos este nuevo Extreme C Primero pues vamos Quiero hablar un poquito de la vieja unidad Que no era tan mala De hecho Con esta unidad podían pasar bastante fácil El Super Bowl World de Strength en su momento De hecho Y bueno, primero vamos a platicar de Hablemos Hablemos, hablemos De su Hidden Potential Que es como lo primerito Sí Que me interesaría hablar Tiene dos tipos de ataques Este güey Tres, ¿no? Dos Dos, dos, dos Tres Es diez y doce son Hacen el mismo efecto Igual y la animación cambia Pero más mamada Bueno, por cinco mil, ¿no? Pero este Pero de diez o doce Hace el mismo ataque Once es un ataque de área A todos, ¿no? Una OE Una OE Escupe a dieciocho Sí Se hace según la forma Se vuelve gigante Y explota Correcto Entonces en esta ocasión Como en ese momento en el que cojan Y le pegan en el estrope Y empieza como a salivar así cabrón Así Así es Entonces es complicado Porque tiene los dos tipos de ataques Y los dos son fuertes ¿Qué tipo de Hidden Potential Quieren armar? Porque, por ejemplo Ya que tiene su Extreme Sea Awakened Es ataque y defensa Sube su ataque y defensa Por un turno Y causa daño acá bien mamón ¿No? Este Pero en su Ki de once Cuando hace el Aue Y vomita a esta señorita Este Se cura cinco por ciento En ese momento Se iba haciendo señorita Porque no era mamá Correcto Correcto Entonces se cura cinco por ciento Aunque ya había llegado a los treinta Entonces seguramente la señora Según yo no tenía mucha creada Pero bueno No era veinticinco años Pero Entonces en este caso Yo lo que recomiendo Porque sube ataque y defensa en super ataque Meterle un poquito de adicional Si vale la pena Pero También la parte es Pega muy fuerte Un poco de Dodge también Muy fuerte Muy fuerte no 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 hagan eso Pero Tres de Dodge ya Tres también chavos No No por favor no Yo le metí curiosamente Por el tipo de Ki de potential que tiene El tipo de Ki de potential Este le metí Eh Doce de 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 adicional Ajá Y catorce de crítico Nomás para Por el Aue Y tres de Dodge No 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 Nunca la voy a meter esa madre Aparte Yo de hecho la había metido Yo le había metido veinte De crítico Tres y tres Ok Pero tengo ahí guardado Si alguna vez se acuerdan de los summons Increíblemente malos que me Que hice con el CLLR Me salieron muchas unidades de este pendejo Entonces tengo ahí una Ajá Que decidí obviamente no subirlo Obviamente A UR y hacerle el agua Y que para Subirle el super ataque Correcto No lo hice Correcto Pero tengo ahí Entonces yo creo De hecho voy a modificar Correcto El crítico y el adicional Voy a bajarle uno de crítico Y lo voy a subir A seis de adicional Muy bien Y de hecho Ahorita Ahorita Justo justo Ahorita que dijiste eso En este instante Me acordé De la mecánica que metieron en Japón De como Madres que le puedes equipar A tus personajes Para cambiar de atributos Y yo creo que una de esas Va a ser Dodge Entonces me da un vergo de gusto Que la gente Que le metió a Dodge A sus unidades Porque yo les dije No güeyes No le metan este pedo Güey No, no, no vale la pena Y ahorita que están los objetos Güey No vale la pena Porque en efecto Le puedes meter Dodge Aparte Entonces es como Siempre Dodge Se aplica No, no, no Muchachos Tres de Dodge Es más que suficiente La única carta Que merece La única carta que merece Dodge Es Picor LR Y merece 20 Punto Es el único güey Que merece Todos los demás No, la verdad no Pero Bueno, hablado de De la carta Discrepancias Ajá Pues vamos un poquito A Como tal la carta ¿No? ¿Qué cambió? O sea ¿Qué nos cuentes Frank? Pues mira Para empezar Se volvió un líder de 120 De strength ¿No? Entonces es un líder de strength Ki más 3 HP ataque y defensa 120 Su Su super ataque Pues Sube ataque y defensa Correcto El de 10 o 12 Y el otro Cura 5% Ajá Ok Y el adicional Te lo leo Ataque más 100% Ajá Y defensa más 50% Ajá Espérate Ahí está Este Cuando inicia el turno Ajá Punto y coma Ajá Más uno adicional No, profesor Profe, repítale Ok Apunten chavos Apunten Punto y coma Más uno adicional Ataque y defensa Más 100% Ajá Con 6 o más Esferas de Ki Obtenidas Punto y coma Todos los enemigos Ataque y defensa Menos 20% Ajá Al iniciar el turno Cuando son 2 o más enemigos Correcto Punto final Entonces en este caso Es una buena carta Para Super Bowl World Por ejemplo Starbucks Para por ejemplo Que sería una opción Cuando salga el Ball World de Android Saga No, de Cell Saga Este Estaría bastante bien Porque justo Le puede pegar a varios Se cura Este Tiene adicional No, que dice al final Que le dan adicional O como De cuando hay 2 o más Es de Ki No Según ya es de Ki No Al final Es todos los enemigos Ataque y defensa Menos 20% Correcto Cuando dice el turno Exactamente Entonces vale mucho la pena Para Super Bowl World Este güey Y bueno Obviamente Uno de sus mejores amigos Sería el Cell LR O cualquiera de los dos El LR de hecho O el Bueno Cell realmente no tiene amigos Porque él quería destruir la tierra Y quería destruir el universo solo Y ser como el jefe del universo No sé ni siquiera Para qué quieren destruir la tierra No, nomás Como voy a destruir la tierra Y luego güey Ya se van a otro planeta Y va a destruir ese planeta Y luego Es como Thanos güey Pierde el sentido güey Ya se va Es como Bueno voy a ser granjera ahora Entonces hubiera destruido A toda la humanidad Y se hubiera quedado en la tierra Con los animales A ser felices Y ya Pero porque en la tierra Él quería en otro planeta Ah bueno Se hubiera ido a la luna Era su sueño güey Sabes Era su Lo mejor es que Él se va a la tierra Tiempo compartido Lo mejor es el capítulo Donde salva a la tierra Él salva a la tierra Porque ven un pinche meteorito Y ahí va a ser a entrenar Y dice Ahora sí Las células de Freezer Me van a servir Para respirar en el espacio Y tú Güey Los Saiyajin también Pueden respirar en el espacio Así es Pero bueno Pero bueno Pues sí Básicamente Sus befos son cualquier Cell En el juego Tiene tres links de ataque Tengo entendido Es tan egoísta Que seguramente El mismo Puede ser su mejor amigo Es Fierce Battle Que ese lo tiene Casi todos Big Bad Boss Y Kamehameha Kamehameha está Big Bad Boss Depende de la HP Y este Y Fierce Battle Siempre lo tiene Entonces es una buena opción Dependiendo de la situación También el DTEC Es buena opción Cualquiera de los dos Creo que están como iguales Diferentes cosas que hacer Pero están como iguales En valor En ese aspecto Me gusta más el DTEC Pero sí Y bueno ¿Qué equipo te llevaste Para el Xtreme? Tienen que tener Hay una cuestión Con este equipo Que lo que te piden Para poder pasar este nivel Es un equipo Este De Future Saga Ok El gran problema De Future Saga Es que casi no hay Unidades Agility Ajá Entonces eso se vuelve Muy tedioso Yo hice el primer nivel Con un equipo De Future Saga Llevándome a Trunks De Líder ¿No? A Trunks LR Ajá De Líder Me llevé a Rose Ok ¿No? Que también Rainbow Entonces está chingón Me llevé a Mai Ok Me llevé a A este Bellito LR Ok Bellito Blue LR Me llevé a Samas Ok Y Samas Intel Y me llevé Otro más No me acuerdo cuál Ok Pero Me di cuenta Incluso en el nivel 1 Que iba a estar tardadísimo Con ese equipo Porque estaba muy O sea realmente A pesar de que mi Mai Por ejemplo Tiene 8 de 10 O sea le bajó Creo que en el primer golpe 180 mil Ajá Entonces realmente No aplica mucho Ese equipo Yo recomiendo Un equipo Agility Super Agility ¿Va? Entonces lo que yo hice Goku's Family Slash Más o menos Me llevé A Goku LR De líder ¿No? Vegeta Super Saiyan 4 Ajá Eh Gohan LR Eh Goten Trunks LR Ok Me llevé obviamente A Vegeta Evolution Ajá Porque es Vegeta Ajá Y me llevé al Trunks LR Ok ¿No? Para Porque de pronto Ayuda Ahora llega un punto El problema de Goku LR Ajá O sea pueden Al principio pueden tener Ya sea Goku LR Vegeta Super Saiyan 4 Ajá Este Gohan LR O Keiri Karifra LR Ok Como amigos Ok ¿No? Porque realmente Pues todos dan en agility Ajá Ajá Te escuchas Te escuchas Entonces Llega un punto En el que Ya se vuelve un poquito Más mamado Y Goku LR Si le pegan primero Le bajan un chingo Ok Él tiene que hacer el super ataque Para poder subir un poquito Su defensa Ok Entonces Yo les recomiendo Llegando por lo menos Por ahí del 15 Ajá Empezar a agarrar A otro Gohan LR De amigo Ok Y después Realmente me impactó Porque a Gohan Lo estaban bajando Por 38 mil Ok Y a A Vegeta Super Saiyan 4 Lo estaban bajando Por 11 mil Que raro Ajá Entonces Este Llega un punto En el que creo que Incluso Keiri Karifra Sería mejor opción A pesar de que Solamente 100% Pero aguanta chido Ok O Tal vez otro Vegeta LR Diría otro Vegeta Super Saiyan 4 Perdón Ok 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 Entonces bueno Ese es el equipo Podría ser Yo me llevé a Devilman Me llevé a Mr. Satan LR Porque no lo has hecho Obvio no lo he hecho Este pero Pues es la idea muchachos Básicamente de este evento Y bueno Pues creo que Eso es todo También creo que Una carta que podría ayudar mucho Es el Vegito Super Vegito El Agility Ok Porque pues Taque ¿No? Taquea y aparte de counter Entonces ayuda mucho Si puede ser Yo no me lo llevé Pero creo que también En dado caso Que no tengan las unidades Que como pueden ver Me llevé yo Pues creo que también Puede ser buena opción Ok También Un poquito Viendo que O sea que Que más hay Tienes 3 LRs extras Que sería Goku con Bulma Ok Goku con Arale Ok Y Tenshinhan Chados ¿No? Tu favorito Siempre lo gusta Pues de puta En dado caso Pues son LRs aguantan chido Pueden pegar bien Ok Y Gogeta ¿No? Gogeta de la película Ok También O sea esquiva Entonces tú que también Podría ayudar ahí Me parece Bastante chido Que carifra Si este Pues también esquiva Y pega bien Ok Y creo que serían Los que les podría Yo recomendar Ah El Goku El Goku Super Saiyan 3 Extremes y Awakened También igual Y puede ayudar Ok Y creo que ya Está bien Ah el Goku transformable Ok ¿Quieres Que te saquen Lo listo De agilidad Aquí la tengo Me parece bien Pero O sea depende obviamente Que unidades tengan ustedes muchachos Así es Siempre Pero pues bueno muchachos Eso fue Todo en esta ocasión Esperemos que les haya gustado este video Si les gustó Podrían Regalarnos un like Podrían Podrían comentarnos también Estaría padre Suscribirse ya Muchos gracias a todos los que se han comentado No entienden Estamos a 3 A 3 A 3 suscriptores de 500 Estamos muy felices Para el respecto Y este Bueno a todos aquellos que Que nos ponen Primer comentario Gracias No si No Nunca he entendido Para que alguien Escribe primer comentario Es el primer wey que escribe Muy muy directo Pero pónganos algo más bonito No Es el primer comentario Y algo más Si quieren muchachos Todos los que comentan este video Pongan primer comentario Para que Segundo comentario Tercer comentario Así sucesivamente Pero bueno muchachos Muchos gracias a todos los que nos dicen Que se divierten mucho Con nuestros videos Así es Hay un par ahí que nos dicen Güey me siento como súper Súper identificado con ustedes Siento que son mis amigos Somos tus amigos Estoy tranquilo Llámame Pero bueno muchachos Esto fue todo por esta ocasión Y como siempre Ahorre piedras Gracias Gracias a todos los que nos dicen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!